Los montañistas heridos más graves tras una avalancha de nieve y hielo que los sorprendió cuando ascendían al nevado Huascarán fueron evacuados esta mañana a la ciudad de Huaraz por personal del Departamento de Salvamento de Alta Montaña de la Policía Nacional siendo internados en la Clínica San Pablo para su atención. Entre ellos se encuentran dos españoles integrantes de la expedición que presentan fracturas en las costillas y piernas asimismo un porteador y el cocinero con similar diagnóstico. Hoy tenemos trasladado a un porteador que posiblemente tiene fracturas en las costillas y dos españoles que ya están en camino con otra ambulancia que también tienen fracturas. Uno de los sobrevivientes del lamentable accidente de montaña narró de cómo se suscitaron los hechos. Me está subiendo al Tampo 2, ahí uno de los clientes dice quiero volverme y por esa situación estuvimos conversando, ahí lo que viene el avalanche, es el avalanche lo que nos ha votado. Entre tanto dos equipos de la Asociación de Guías de Montaña del Perú se encuentran en la zona en busca de los cuerpos de dos mexicanos, el guía oficial y un aspirante que fueron sepultados por la avalancha. De la Asociación de Guías de Montaña tenemos ocho guías que están trabajando ahí y también de la Depsan que hay ocho efectivos. ¿Más o menos a qué altura asociada? El accidente ha ocurrido a 5.800 metros de altura, a 40 minutos para llegar al Campo 2 que es de una altura de 6.000 metros. El rescate de los cuerpos de las infortunadas víctimas se retrasa por las condiciones climatológicas adversas. Se refiere que hay fuerte ventisca que imposibilita llegar hasta donde se avistaron los cuerpos. Ahorita las personas que están desaparecidas, dos mexicanos y dos de nacionalidad peruana. Estamos coordinando con el grupo de rescate que se encuentra en Huascarán y estamos organizando otro grupo que va a salir también a apoyar al grupo que se encuentra. El rescate y evacuación de los heridos estuvo a cargo y el equipo de la Depsan y Casa de Guías que llegaron en horas de la mañana hasta Huaraz, luego de recibir el llamado de alerta de parte de los expedicionarios sobrevivientes. Se espera que en las próximas horas puedan ser rescatados los cuerpos de los montañistas mexicanos y peruanos que fallecieron en el accidente.